Con el fin de brindar una mejor atención a personas con discapacidad en el país, trabajadores de instituciones del Estado están siendo capacitados sobre cómo atender a la persona que tiene alguna discapacidad. En primer lugar, hay dos momentos, o hay dos situaciones. Hablar de capacitación para atención a la persona con discapacidad, creo que es el primer momento, y es el que se debería estar haciendo, o se está haciendo con muchas instituciones, y es que se les da, por ejemplo, para la atención a la persona sorda, se les da el lenguaje de señas básico para atender a una persona con discapacidad visual, obviamente hay como edecanes que te llevan hasta la ventanilla, o no sé, eso es por un lado. En muchas instituciones ya están capacitándose en lengua de señas, están adecuando los espacios, es decir, estoy poniendo líneas fototáctil para que la persona con discapacidad visual pueda transitar de manera autónoma. Guillén expresó que la persona con discapacidad busca cómo ser independiente al momento de realizar algún tipo de gestión o movilizarse en los diferentes lugares. De hecho, la ley así lo establece, la ley 763 ya establece que todos los espacios de uso público deben de ser adecuados para la autonomía de la persona con discapacidad. También hay que ver, o hay que respetar, digamoslo así, la autonomía que tiene la persona con discapacidad con respecto a representarse, es decir, si yo llego a una entidad bancaria, si yo llego a un, no sé, a un centro de salud, dirigirse a la persona con discapacidad directamente, no dirigirse al acompañante. Y esa es una de las situaciones que ha pasado en muchas instituciones, que, por ejemplo, si yo llego a algún lugar acompañado, generalmente le van a decir, y mire, ¿y qué es lo que quiere él? Y el punto no es ese. Recordemos que en el artículo 12 de la Convención Internacional se establece la capacidad jurídica de cada una de las personas. Es decir, yo me puedo representar, yo puedo hablar por mí, yo puedo firmar por mí. Y esto es como lo más básico. En el segundo momento es cuando una institución o empresa da un espacio laboral a la persona con discapacidad. Existe algo que se llama ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas aquellas adecuaciones que el empresario debe hacer para el buen ejercicio de la labor que tiene la persona con discapacidad. Estadísticas del Ministerio de Salud, hay 185 mil nicaragüenses con discapacidad debidamente diagnosticada. Noticias 12, Darlen Tellez.